hola bellezones que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar un haul primor con novedades mirar 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 y nada amores vamos allá bueno cosas guapas lo primero que os voy a enseñar no es nada de maquillaje ni del cuerpo ni nada son unos salvamanteles que bien oferta y es que son súper bonitos y los tengo que enseñar vienen cuatro mirar qué chulos son además son muy grandes y costaban los 4 2,99 y además son muy picantones pero es que me encantan son muy muy chulos mirar este picantones picantones bueno ahora sí vamos con lo que os gusta pues vamos allá con las cositas interesantes aunque los armantes son una pasada lo primero que os voy a enseñar es esta lima xl de cristal a mí las limas las que más me gustan son de cristal son aleatorias y me ha tocado esta que está muy chula con amapolas rojas y para las uñas para mí es lo mejor yo tenía una pero se le cayó a juan rey me quedé sin ella y vi esta un euro y dije voy a cogérmela después tenemos esto de aquí que ya lo he probado es como una crema hidratante para el cuerpo de 200 mililitros de la marca derma v10 es como veis aquí de frambuesa huele así como al yogur de frambuesa y mirar es súper densita vale es muy densitas la voy a enseñar mirar es muy densita mirar pero seca súper rápido hidrata muchísimo y no deja sensación grasa ni sensación cremosa veis ya estaría bueno y huele muy bien es muy diferente a las cremas hidratantes que yo he probado para el cuerpo porque las que he probado suelen ser más como decir que no son tan densas no son más tipo crema pero esta es muy densa y me va súper bien la verdad bueno simplemente la he probado pero me gusta más cositas otra cosa rosa esto es de agrado es un desodorante en spray como veis aquí de 150 mililitros para mujer y bueno eso también vale un euro y eso también vale un euro y poco más poco más no lo he probado así que no sé deciros esto que voy a enseñar de un euro también es muy interesante así mirar qué cosita más cuqui en esta casa todo rosa todo rosa bueno es una mascarilla para las mejillas que os contaré por mi Instagram así que si no me sigue sígueme no sé no sé si haré vídeo para youtube pero sí que sí lo voy a enseñar por Instagram así que sígueme vale y bueno estos estos parches mascarillas se dejan aplicar 20 30 minutos y se ponen pues tal que aquí y que gracia y a ver si nos pone un poquito qué es lo que conseguimos con esto no vale pone que son hidratantes y relajantes así que vamos a probar y a ver qué tal pero por un euro es una cucada pasa que da pena gastarlo porque es tan gracioso el envase aquí con la niña esta que parece capelucita roja bueno esto que os voy a enseñar por un euro también porque es que yo soy de la de las cosas de un euro es este jabón de pepino de himalaya que bueno que tiene que ser súper chulo ya os contaré cuando lo pruebe es verde porque es de pepino momento no huele a nada esto es para 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 el rostro no sobre todo a mí me gusta levantarme y lavarme la cara con agua y un jabón específico para el rostro bueno pues esto es para todo tipo de pieles lo que hace es aparte de limpiarnos la piel nos hidrata muchísimo gracias al pepino nos refleja muchísimo la piel nos la calma nos limpia nos de fresca sobre todo ahora que viene el sol o sea fijaros si estamos al sol nos lavamos luego la cara o antes y vamos a notar una sensación de frescor calmante y además lleva aceite de coco y eso y también elimina la grasa que yo sepa que se me había olvidado algo que hace elimina la grasa todo el sebo tal ahora que viene el verano vamos a sudar más ta 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 comprarlo porque es que por un euro nada más los jabones estos duran un montón luego como yo no tengo cremas me veis en instagram yo soy la cremas me encanta probar cremas y cremas y cremas y cremas pues me he cogido esta crema me parece que yo creo que eran dos euros de todas formas os dejo el precio aquí para confirmarlo esto es una crema herbal care no he probado nunca nada de esta marca y pone que tiene un 94% de los ingredientes que contiene son naturales se puede usar por el día y por la noche me encantan las cremas que se pueden usar tanto de día como de noche actualmente estoy usando otras así que no la voy a abrir porque si no se me caduca y es una crema base de algas azules y por eso me la cogí a ver si está en español español de los españoles que rabia me da que no está en español me cachis en la mar pues nada amor es que eso que esta base de algas azules esta base no está hecha base de algas azules y a mí me encantan los productos hay es como azul mirar me encantan los productos para la piel que están hechos con algas yo tengo una mascarilla que no es de primor que es de algas y vamos hidrata y oxigena la piel una barbaridad entonces por eso he querido probarla por el precio que tiene me parece súper barato creo que estaba rebajada comprarla también porque tiene que ser la leche ya lo digo yo que es que yo no engaño bueno esto de aquí vale esto es porque yo soy muy cuca y muy boba con las ñoñerías venían había unos packs que os dejo aquí los demás modelos creo que eran cuatro modelos a mí me ha tocado el súper panda me gusta todo así que de cual bueno esto para que lo quiero pues no lo sé hijos para ponerlo en una estantería porque es que voy a tener que ir de casa para poner la tontería viene una una esponja de toda la vida de dios un gel de ducha que además es de mango me encanta el olor a mango y un agua del 8 en una crema corporal también de mango así que bueno pues muy bien hombre si te vas de viaje viene genial porque llevas aquí el pack y arregla con tu panda se va súper cuqui de vacaciones esto no me acuerdo del precio lo dejo por ahí escrito gramos 12 euros por ahí más no pago tres como mucho tachán bueno esto es un desmaquillante para los ojos a mí me gusta pues eso desmaquillarme los ojos con algo especial para los ojos una guamicera para los ojos un desmaquillante para los ojos obviamente no me gusta usar cualquier producto en los ojos y voy a probar este ya os contaré si quita bien el rímel y todo eso un euro y vienen 200 mililitros y nada más poco que contar que es de la marca esencial daily care que creo que tampoco proba nunca de esta marca nada y bueno vamos acabando bueno lo que voy a enseñar a adivinar de qué color es rosa mirar es la nueva gama que ha sacado primord de unicornios o sea muero de amor rosa de unicornios y con estrellitas en el tapón bueno un euro y además es un rosa que a lo mejor es de la colección magical y no lo apreciáis yo creo pero es un rosa así que tiene como como una cara dos un rosa acarado tiene que quedar súper bonito bueno mirar mis uñas es que es que estoy muy feliz porque me he puesto pegatinas en ellas y estoy que la tengo que enseñar y lo último a no quedan dos cosas es que he dejado lo mejor para el final y adivinar el color adivinar el color por favor esto que es la cosa que me falta y luego lo del final es un aceite de nuez de brasil premium para el pelo para el pelo seco o sea mi pelo para el pelo dañado mi pelo para el pelo con puntas estropeadas mi pelo pues eso es para mí obviamente totalmente es un aceite en seco y pone que hidrata muchísimo el cabello pero que no lo engrasa ya os contaré a ver si es real todo y el precio no me acuerdo lo dejo escrito soy un desastre es que soy malísima para los números bueno tachan 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 de los tachanes tenía muchas ganas de probar la cosmética coreana y nunca bueno no sé si nunca creo que no he probado nunca nada coreano que yo sepa creo que no pues he cogido una cosa por 2,99 es el precio y es esto de aquí o sea muero muero de amor es una crema facial para la cara pero escuchar no es la típica crema facial que usamos todas a diario no 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 es como una mascarilla pero que va a estar esa mascarilla durante toda la noche vamos que tiene que hacer un efecto brutal en la piel porque se nos va a quedar como una capa de crema gruesa y eso es como una mascarilla y pues eso que va a estar con la mascarilla esta de la estrella de mar toda la noche en la cara y tiene algas marinas tiene una importante capacidad protectora frente a los radicales libres debido a su alto contenido en antioxidantes y vitaminas e y c y nada que lo que hace es evitar el envejecimiento prematuro de la piel modo de empleo antes de ir a dormir aplicar una pequeña cantidad de productos del rostro limpio masajear con las llamas de los dedos y no necesita aclarado vale es lo que digo yo pero ponía eso aquí no lo pone pero en la página de primordia que tiene que quedar como una capita gruesa y que y que es una monedilla o sea a ver yo realmente lo he comprado uno a mirar 0% para venos 0% esta con extractos naturales muy bien es que mirar yo no voy a mentir aparte que quería probarla esta coreana la cosmética coreana de hablar con propiedad por favor que luego hay gente que me quiere matar esto de adorno o sea yo soy adicta al mar me encanta el mar creo que es lo más bonito el mar pues una estrella de mar en mi casa no puede faltar y tan cookie ahí también me parece crema es que hay dos colores más recogido está porque la rosa pero hay un contorno de ojos creo algo así y una crema de día no lo sé sé que hay azul y amarilla ir a mirar estaba rebajada es más caro también por eso la compré y lo que haces es hidratarnos nutrirnos quitarnos pues unos añitos de más y amores espero que os haya gustado el mega haul novedades de primor que si es así darle muchos like y nada que os adoro que nos vemos en el próximo vídeo y eso que adiós